It's you with me baby, quiero que sea mi mujer, quiero ser dueño de tu piel y yo que sea tu amante hombre fiel. Yo quiero amarte, quiero apoyarte con el alfiler de cupido. Tú y yo y el amor es una fuerza que nos podemos sentar. Tú y yo, y el amor, es una fuerza que no podemos evitar Solo de hablarte, solo de escucharte, solo de mirarte No podemos evitar solo de hablarte, solo de escucharte, solo de mirarte Solo quiero yo amarte, eh, 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 eh 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 Quiero yo besarte a ti, de ahí, de ahí, mujer Uy, y regresa a mí, tu herrué Recuérdate, yo soy el que te curé Cuenta con todas las cosas que yo te juré Ha cambiado, sigo asfixiado de ti y me tiene amarrado Cuando te veo todavía digo, wow, así como camina, cocina la sopa Extraordinary, chica de calidad It should be illegal, somebody call a cap Un castigo that I don't wanna stop Sigo yo adicto de su belleza Let's bump and rub, vamos a rebotar Skin to skin, hit it out the part We'll throw the ya pa'ca', sweatin' in the dark Pegaditos, smashin' it apart Solo de hablarte Solo de escucharte Solo de mirarte Solo quiero yo amarte Solo quiero yo amarte, eh, 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 eh Eres tan linda, tan bella Me encanta tu presencia Mi corazón me dice que tú eres mi perfecta Por ti no es lo que sea Aunque mías o no seas Es obvio que de ti no somos No, no es lo que sea No, no es lo que sea No, no es lo que sea No es lo que sea Baby, quiero que sea mi mujer, quiero ser el cuello de tu fiel, y yo que sea tu amante hombre fiel. Esto es Rock The Hillis, Danny Fox, Madical, ¡vamos! Solo de escucharte, solo de mirarte, no podemos pensar, solo de hablarte, solo de escucharte, solo de mirarte. Solo quiero yo amarte, solo quiero yo amarte, solo quiero yo amarte. ¡Mucho amor! 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 ¡Mucho amor!